¿Qué es el compromiso que asumí? El compromiso que asumí es el que de alguna manera nos movilizó durante la campaña que hicimos, cuando formulamos el proyecto, nuestra plataforma, decidimos llamarla así, Fortalecimiento Académico y Vinculación, basado justamente en la mejora de la educación para los alumnos y la transferencia al medio, de tal manera de hacer valedero todos los proyectos de investigación, los proyectos educativos que transfieran al medio, a la empresa, con la cual queremos tener un vínculo amplio, de tal manera de sacar la universidad al medio. El único mensaje que puedo dar, valedero, es el trabajar, trabajar unidos, trabajar junto con el mismo objetivo, dejar de lado cuestiones que no sumen, simplemente sumar y ser tenaces con los proyectos que se emprendan.